Hola gente, ¿todo piola? Yo sí, porque hoy voy a terminar un reto que empecé hace 5, 4, 6 meses, no sé Que básicamente trata de, se trata de no tirar habilidades, nada más Prácticamente no sé para qué pongo mi mano sobre el teclado, si la pena lo voy a usar Vamos, perfecto Ah, bueno Vamos Ah No Oh Vamos Perfecto Es imposible, ven Oh 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 Ah Ah No Amigo, el tilteo extremo Qué divertido que farmear, dios mía Ah Ya se dieron cuenta de que estoy pegando sólo básicos, boludo No No Ah Ah Vamos, carajo No 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 Boludo Se fue FK en serio el copia Hoy por fin Se termina el reto muchachos Buena Vamos, ya ganamos Perfecto Menos mal Pues está sufriendo mucho acá arriba Ay, ya me morí ¿Ya estás movido? Ya me han morido No Puta vida Ahora salió Esta va a ser una partida muy aburrida Para mí, ¿no? Para vos va a ser la mejor partida de tu vida Vamos, cuánta acción hay en mid Qué buen servicio No Ay, me morí Me morí la puta madre Vamos, vamos Por fin termino el maldito reto Hoy se termina Me gusta terminar con una victoria las cosas Gracias Ay, dame la banana ¿Qué? Ay, me muero Ay, me muero Ay, me muero Necesito que alguien me ganque Este broma es 2019 Que no ganqué Hijo de puta Ah Uuuu A tu casa, hermano Vamos Vamos, vamos Hoy es un hermoso día Che, no puedo creer que tengo la misma edad de Moe De Moe De Moe 21 Ya No, 20 Necimos en el mismo año Ah, qué aburrido que el talón Vos decís que el talón es aburrido Pero mirá mi línea como está 0, 0, 0, 0 Ay, la puta Ahora sí muero No Wow, cuántas kills está teniendo mi team Qué divertido Estoy viendo una partida de... De los Worlds Oh Ojo, ojo, eh Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias Nunca lo dudé, eh Aplausos Aplausos 200 likes Y repito el reto ¡Naaa! ¡Re pelo, tú! A ver si tengo una puta kill al menos ¡Aaah! Se puede, se puede, se puede ¡Vamos! Se puede Se puede ¡Ayuda, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Wow! Y le pega Utiliza ulti Sentencia de muerte Esquiva Hace un drop hack Erra la Q Esta queda con Keror Me voy a hacer caster Pobre ¿No se da cuenta que no estoy usando skills? ¿O se está aprovechando de ello? Hijo de puta ¿Cómo me pasa por cuatro niveles? Entiendo Hijo de puta ¡Ay, ay, ay! No puedo hacer nada, prácticamente Holy moly Angry bro ¿Se está aprovechando? Se está aprovechando, claro Ahora voy a hacer teamfights Vas a ver, vas a ver Soy main teamfight tactics Vamos Ah, mi primera asistencia Creo que la perdemos por mi culpa Ah, tonto Reto Ser carriado Y ser Inservible totalmente Ah Qué divertido reto, boludo No puede ser Necesito una kill Uy, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, por favor ¿Qué? No te invito Ayuda, por favor Ayuda Ayuda Ah, güey Uy, la kill más rica Ay Una asistencia Estoy conforme con eso Ahora te mato Vamos Vamos No pega nada No pega nada Esta chota ¿Quién creó este campeón, boludo? Esta es mi primera kill Sí Hoy 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 debuto Por fin, boludo No Estuve cerca Ay, me encantó eso Es muy bueno el Draven Lo más bueno es el Yasuo ¿Quién será el Yasuo ¿Quién será el Yasuo, no? Que es muy bueno ¡Oh! Mi primera kill Ya soy útil Ya soy útil No, no te vayas Ajá Sí, boludo Pegale Pegale ese miedo Mira, mira Confía en mí Ah, pero así no, boludo ¿Cómo que haces? Ay, la puta Anda rajando, amigo Ah, era mi primera Mi segunda kill No No Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Kill, kill, kill Dame kill, dame kill Dame milk Dame milk Leche No quiero ir a buscar el talon Me va a matar Me va a one-shotear Ahí lo tienes, boludo Freakill Wow Gracias No tengo daño, eh No tengo daño Estás vos solo De nuevo Ah, freakill No 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 te juntes más Con el copia Terrible Tóxico Un color a asado Viste un olor a prepucio rostizado Un olor a eso Ahí Cocido Sí ¿Viste, viste? No No Lol Épico 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 Diría copia Ay, qué mono Best TP ever Parecido, pero no Ah, un golpecito Un golpecito Un golpecito Ay, un golpe Boludo Oh Oh Cuidado, varón Te pures El otro El otro El otro El otro Épico Vamos 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 La gané Gané yo ¿Y dónde está Yasuo? Ah En el purgatorio Uy Uy, se me cortó el server Hola, hola Hola, hola Se me cortó el coso What the fuck Ya me quieren hackear los Riot Se dieron cuenta de la mentira ¿Y ganas gracias a quién? Hijo de puto Gracias a mí Casi pierdo por tu culpa, amigo Qué onda Mi kill Mi kill Dale Mala onda Reto terminado ¿Y qué onda? Nico 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 Nico, Nico, Nico.